Altos funcionarios de los Estados Unidos y la Federación Rusa tuvieron un importante encuentro en Ginebra, Suiza, con el fin de abordar la cuestión ucraniana. En la reunión, que se prolongó por más de siete horas, Rusia reiteró que no le interesa invadir a Ucrania, pero dijo que la OTAN debe cesar su expansión. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, indicó que no hay planes ni intenciones de atacar a Ucrania y que no hay razones para temer una escalada en ese sentido. No obstante, afirmó que el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente es peligroso, por lo que no puede haber más demoras en una cuestión tan fundamental. Por su parte, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, fue enfática en que Estados Unidos no permitirá colocar un límite en la expansión de la OTAN y rechazó las propuestas de seguridad hechas por Moscú, al no considerarlas un punto de partida válido, ya que eso iría en detrimento de la soberanía de los países que quieren ingresar a la organización y tener buenas relaciones con Washington. Sherman dejó claro también que si Rusia continúa invadiendo Ucrania, habrá costos y consecuencias significativas mucho más allá de lo que enfrentaron en 2014 cuando la Federación de Rusia invadió Crimea. Las medidas incluirían sanciones e incluso órdenes de captura para asesores cercanos al presidente Vladimir Putin, la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, que surte de combustible a Europa, principalmente a Alemania, y embargos económicos y prohibiciones para que Rusia no tenga acceso al sistema bancario internacional. Cabe anotar que en este momento, según información de inteligencia de Washington, cerca de 100.000 soldados rusos se encuentran apostados en la frontera de Ucrania, lo que ha prendido las alarmas en la OTAN y de las potencias occidentales. En el marco de los diálogos, el portavoz del Departamento de Estados Unidos destacó el hecho de que ambos países hubieran llegado a la mesa de diálogo con ideas recíprocas, prácticas y viables para ponerlas sobre la mesa y ver si había potencial para el progreso. Lo cierto es que la retórica de Moscú sigue siendo muy dura y sus pretensiones prácticamente imposibles de cumplir, pues conforme con su viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, Rusia quiere que la OTAN vuelva a los límites de 1997 y anule el ingreso de los países que integraron la organización durante los años posteriores a esa fecha. El miércoles, Rusia sostendrá un diálogo con el Consejo de la OTAN en Bruselas, Bélgica, y el jueves sesionará la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Se espera que las diferencias entre Occidente y Rusia sean resueltas antes de que todo desemboque en una invasión a Ucrania o en un enfrentamiento bélico.